La leche materna es la mejor de las opciones nutricionales para un bebé. Los invitamos a saber por qué. Yo les voy a platicar un poquito acerca de la lactancia materna, que es un tema de gran relevancia. Sí hablan mucho de eso, pero hoy vamos a enfatizar unos puntos en especial. ¿Por qué es tan importante que un bebé reciba lactancia materna los primeros meses de vida? Pues porque esto va a favorecer al desarrollo cognitivo y sensorial. Además de que la leche contiene una alta cantidad de anticuerpos que van a evitar que el bebé a corto, medio o largo plazo tenga alguna enfermedad infecciosa o crónica. ¿Cuánto es el tiempo recomendable para que un bebé inicie con la lactancia materna exclusiva? Pues principalmente la UNICEF y la OMS nos dicen que la lactancia materna exclusiva debe darse los primeros seis meses de vida del bebé, iniciando la hora posterior al nacimiento. ¿Qué componentes tiene la leche materna que ayudan principalmente a la salud del bebé? Agua, que es el primer elemento, el más importante. Creo que todos hemos escuchado o que la vecina ha un comentario por ahí de que el bebé siempre tiene que tomar agua. No. Un bebé ya recibe la hidratación necesaria a través de la leche materna. También contiene proteínas, grasas que son su principal fuente de energía y carbohidratos, que van a ayudar a que absorba mejor el calcio y el hierro. También contiene vitaminas y minerales, principalmente las liposolubles como la A, la E, la D y la K. Y minerales como el yodo, el zinc, el calcio. Todos estos minerales y también las vitaminas van a depender mucho de qué tanto consuma la madre de vitaminas y minerales. ¿Cuáles son las ventajas de la leche materna? Refuerza las defensas del bebé, se digiere y asimila con gran facilidad, disminuye el riesgo de obesidad a un largo plazo y también reduce el riesgo a que el bebé tenga alguna enfermedad respiratoria o alergia. Además de que también por el acto de succión va a favorecer el crecimiento de sus dientes, la musculatura mandibular y también el habla. Esto es, como ya les dije anteriormente, por el acto de succión. En cuanto a los beneficios de la lactancia para la madre, son principalmente una rápida recuperación postparto, el hecho de que recupere su peso rápidamente, esto sería en compañía de la realización de actividad física y un tratamiento nutricional individualizado y también evita la depresión postparto. Gracias a la oxitocina, que al momento de amamantar es una hormona que se libera, que es conocida como la hormona del amor y esto hace que haya un mayor apego hacia el bebé y una mejor relación mamá-bebé. Para cerrar el tema, ¿a qué edad es recomendable ya introducir alimentos junto con leche materna? Pues principalmente entre los 6 y 7 meses. Ya se pueden introducir alimentos, principalmente carnes suaves, evitando los embutidos y carnes comerciales por alto contenido de sodio y también pueden consumir cereales como la avena, las pastas, el trigo también, en papillas dos o tres veces al día. No lo digo yo, esto lo dice el esquema de alimentación complementaria de la norma 043 para la promoción y educación para la salud en materia alimentaria. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.